El Callejón de las Manitas Existe en la ciudad mexicana de San Luis Potosí, cierta callejuela situada en un barrio antiguo del centro histórico, a la que apodan como el Callejón de las Manitas. En este lugar estrecho y oscuro, muchas personas se han llevado más de un susto, y no es para menos, con la historia macabra que se esconde detrás de tan pintoresco lugar. Los hechos se remontan al año de 1780, en los albores de la época colonial. Por aquel entonces llegó a la capital potosina, un sacerdote que se instaló en una humilde casa cuya ventana daba justamente al callejón. El párroco iba a hacerse cargo de dar clases en una escuela para niños humildes. Era una persona muy piadosa y que gustaba mucho de ayudar a los demás. No tenía mucho, pero lo poco que ahorraba de sus pagos como profesor, lo empleaba en comprar comida y medicinas para los pobres, o en darles algún gusto a sus estudiantes. Así pues, pronto se volvió muy querido entre los vecinos y los niños que se educaban con él. Un día, el sacerdote salió de su casa a dar una vuelta. Cuando estaba por oscurecer, regresaba a su hogar, pero en el camino, se topó con un asaltante que intentó robarle. Al ver que no traía nada de valor con él, el cobarde ladrón lo apuñaló y el religioso se desangró hasta fallecer. Todos sus conocidos sufrieron mucho la pérdida. Las autoridades apresaron al maleante que había asesinado al padre y, obedeciendo a la indignada muchedumbre que se congregó para lincharlo, lo castigaron cortándole las manos. Luego, ataron las extremidades mutiladas con una cuerda y las colgaron de la ventana de la casa del sacerdote, del lado del callejón, para que todos recordaran que no había crimen que no consiguiera su merecido. Pero algo raro sucedía en aquel callejón desde entonces. A veces, la gente oía cómo tocaban la ventana o la pared. También había quienes juraban haber visto aquellas espantosas manos moviéndose y haciendo señas. Todos tenían terror de pasar por ahí. Así que los gendarmes descolgaron las manos, pensando que ya había sido suficiente. Más grande fue su sorpresa al darse cuenta de que, al día siguiente, volvieron a estar colgadas en el mismo sitio. Pensaron que algún gracioso les había hecho una jugarreta. Aunque lo cierto fue que, por más que vigilaron, jamás encontraron a nadie que se metiera al callejón a hacer de las suyas. En cambio, era como si las manos se movieran por voluntad propia, para terror de ellos y de los vecinos. Finalmente, hicieron lo único sensato que ameritaba una situación como aquella, incinerarlas. Y con eso pareció solucionarse el bendito problema. A pesar de todo, se dice que hoy en día, si uno pasa por el callejón a altas horas de la noche, podrá apreciar la silueta fantasmal de unas manos tenebrosas que cuelgan de la ventana y al fantasma de un hombre vestido con sotana, que dobla la esquina y se pierde en el interior. Baby Blue Para jugar a Baby Blue, se necesita estar en un baño sin ventanas, por lo que se recomienda hacerlo de noche para que no haya nada de luz. Cierra la puerta y abre el grifo del agua caliente y espera a que el vapor empañe completamente el espejo. Entonces, con tu dedo, escribe en el espejo, Baby Blue. Luego apaga la luz. Es muy necesario que la oscuridad sea total, de modo que incluso ni tú te puedas ver. Entonces junta tus brazos como si estuvieras cargando a un bebé y espera. Después de un rato, si lo hiciste todo bien, empezarás a sentir un peso sobre tus brazos, como si en verdad estuvieras cargando a un bebé. Y no solo eso, sino que vas a sentir como unas manitas muy frías, tocando tus brazos y, en ratos, intentando alcanzar tu rostro. Aunque no puedas ver qué es lo que estás sosteniendo, vas a sentir como intenta trepar por tu pecho, hombros y cuello, como si quisiera que lo vieras cara a cara. Y antes de que sea demasiado tarde, vas a tener que soltar al bebé, abrir la puerta del baño y encender todas las luces que puedas, de modo que el espectro se desmaterialice. Si no lo hiciste lo suficientemente rápido, una horrible mujer aparecerá en el espejo y gritará, devuélveme a mi bebé. Y gritará de tal manera que el vidrio del espejo se romperá, y si tú sigues sosteniendo al bebé, ella te matará. Según la leyenda, un grupo de chicas se enteraron de esta historia y decidieron probarlo. Ellas no creían que funcionaría, por lo que enviaron a su amiga Laura al baño. Ella apagó las luces y cerró la puerta, abrió la canilla del baño caliente, juntó sus brazos y esperó, de repente empezó a sentir como si le estuvieran rasguñando en los brazos. Laura con miedo, quería salir corriendo y dejar todo, pero tenía miedo de lo que le podría suceder a ella, así que se quedó con el bebé, y a medida que pasaba el tiempo, el bebé se hacía cada vez más pesado, hasta que de repente alcanzó a ver a una figura de una mujer horrenda en el espejo, y con todo el miedo, Laura gritó aterrorizada. Cuando las amigas de Laura escucharon los gritos de su amiga, intentaron abrir la puerta del baño pero no podían, estaba cerrada, así que las amigas de Laura, se las ingeniaron para pedir ayuda a su vecino, y cuando rompieron la puerta, se encontraron con el horror mismo, Laura estaba muerta en el suelo del baño, sus ojos estaban rasgados y sus brazos arrancados como si alguien le hubiera atacado con las uñas, y muchos de los que han jugado a Baby Blue, exitosamente, dicen haber recibido rasguños en sus brazos, que se pueden ver perfectamente cuando terminas el juego.